Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver un presóctato de un equipo de presión de agua, de una bomba de agua, motor de agua, etcétera, etcétera, como lo queráis llamar, ok, para bombearnos agua, vale, con estos dos botones regularíamos el arranque y el paro a nuestro gusto, vale, junto con el manómetro de presión veríamos a cuando nos arranca la bomba y a cuánto nos para la bomba o motor de agua o grupo de presión, como lo queráis llamar, ok, iremos regulando, de acuerdo, se conecta con un destornillador, aquí veis pues que aquí es donde se collan los cables, vale, donde se atornillan los cables, vale, aquí no sé si veis ese es el agujero para meter el destornillador, ok, por aquí entraríamos el cableado, esto va directo a la tubería de agua para que el manómetro, pues, el manómetro, el presóctato sepa, pues, en cada momento pues la presión que está teniendo el agua, vale, el mismo y pues nos la regule conforme nosotros le hemos indicado con esos dos tornillos, ok, vale, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo donde podéis comprar pues este tipo de presóctato de agua, ok, vale, y pues hasta aquí el presóctato, ok, si os ha gustado darle al like y no olvidéis en compartir y en suscribiros al canal, gracias y hasta el próximo vídeo.